La llamada banca ética funciona en Europa desde hace décadas. En España está presente solo desde hace siete años. 2010 ha sido uno de los mejores. El año pasado, Triodos Bank logró un 60% más de clientes en un contexto de gran desconfianza hacia la banca tradicional por su papel en el actual crack inmobiliario. Triodos Bank garantiza que el dinero que custodia solo se invierte en proyectos beneficiosos para la sociedad y sostenibles ambientalmente. Sabes que un ahorrador normalmente se plantea tres preguntas. Algo así como, oye, ¿mi dinero está seguro? ¿Cuánto me vas a dar por mi dinero? Que es la rentabilidad. Y me puedo llevar mi dinero cuando lo necesito, es que es la liquidez. Los ahorradores o los clientes de Triodos Bank se hacen una cuarta pregunta y es, como bancario, nos preguntan ¿qué haces tú con mi dinero mientras yo no lo utilizo? Su aportación ha llegado en un momento en que el resto de entidades bancarias son más reacias a facilitar el crédito. En Asturias aún no tiene oficinas, pero su filosofía ha encajado en una de las líneas de trabajo de la Fundación Secretaría Dojitano. Integra iniciativas de acceso al empleo con programas o con iniciativas de seguimiento y apoyo educativo, otras en el ámbito de la prevención de la salud, etc. Este banco también ofrece unos criterios de exclusión muy claros. No financia proyectos relacionados con la industria armamentística, la energía nuclear o el juego. Tampoco respalda expresamente a organizaciones y empresas que se hayan beneficiado de regímenes dictatoriales o a aquellas condenadas judicialmente por corrupción.